Hola, bienvenidos a mi canal Olga Migurumi. En este tutorial os enseñaré cómo tejer este pantalón para la muñequita Emily. Este pantalón le queda perfectamente también a las muñecas Mia y Francesca. Sus patrones están disponibles en mis tiendas online Etsy y Handmade Happy. Los materiales necesarios son bastante sencillos. Necesitas tu muñeca, el hilo un poco más fino que el hilo que has usado para tejer el cuerpo de la muñeca, yo uso caricia perlea número 5, un ganchillo adecuado para tu hilo, yo uso el de 3 milímetros, una aguja para esconder los cabos y las tijeras. Por cierto, si quieres aprender a tejer esta blusa escríbeme un comentario. Calienta tus manos y vamos a empezar. Hacemos un anillo mágico y una cadeneta al aire. Ahora tejo 6 puntos bajos dentro del anillo. Lo cierro y hago un punto enano en la cadeneta para terminar la vuelta. En el principio de cada vuelta hago una cadeneta al aire. En el final de cada vuelta hago un punto enano en la cadeneta. Cada vuelta tejo tomando solo la hebra delantera del punto a menos que se indique lo contrario en el patrón. En la segunda vuelta tejo 6 aumentos, o sea 2 puntos bajos en cada punto. La vuelta 3. En esta vuelta vamos a formar las aperturas para las piernas. 2 puntos bajos, 10 cadenetas, 10 cadenetas, saltar 2 puntos, en el tercero sigo trabajando y en el tercero sigo trabajando y hago 2 puntos bajos. repito este patrón, 2 puntos bajos, 10 cadenetas, saltar 2 puntos y en el tercero sigo trabajando y hago 2 puntos bajos. Ahora te recomiendo probarlo en tu muñeca para ver qué tal le quedan las aperturas para las piernas. No tienen que apretar, tienen que tener espacio. La vuelta 4. 2 puntos bajos, en las cadenetas usa solo las hebras traseras y las delanteras dejamos para tejer las piernas luego. Hago 1 punto medio alto, 8 puntos altos, y las piernas. ¡Suscríbete al canal! y un punto medio alto 2 puntos bajos repito el mismo patrón 2 puntos bajos en las cadenetas hago 1 punto medio alto 8 puntos altos y 1 punto medio alto y termino con 2 puntos bajos así se ve ahora ahora tejo 2 vueltas rectas una vuelta y otra 28 puntos bajos en cada vuelta en la vuelta siguiente hago disminuciones en los lados 5 puntos bajos 2 disminuciones invisibles 5 puntos bajos y repito 5 puntos bajos 2 disminuciones invisibles y 5 puntos bajos pruébalo en tu muñequita si todo está bien hago la última vuelta y luego haremos las perneras la última vuelta tejo puntos enanos alrededor lo hago para hacer el acabado más bonito de la cintura y para que no se aflojen demasiado los puntos si tu muñequita es más grande o quieres hacer la cintura más alta antes de hacer la última vuelta de puntos enanos puedes añadir unas vueltas rectas de puntos bajos ahora corto el hilo escondo los cabos y regreso para enseñar cómo tejer las perneras aquí lo tengo listo para añadir las perneras unir el hilo en el primero de los dos puntos saltados en la vuelta 2 hago una cadeneta en el mismo punto hago un punto bajo en el borde del punto bajo de la vuelta 2 hacer un punto bajo en el espacio entre puntos bajos y cadenetas hacer un punto bajo ahora trabajamos en las cadenetas 4 puntos altos las cadenetas las cadenetas con la cadeneta para añadir los cabos de la vuelta 2 2 aumentos de puntos altos 4 puntos altos en el espacio entre puntos bajos y cadenetas hacer un punto bajo en el borde del punto bajo de la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un punto bajo en el segundo de los dos puntos saltados en la vuelta 2 hago un punto enano en total tenemos 18 puntos la vuelta siguiente una cadeneta de subida dos puntos bajos un punto medio alto 12 puntos altos 18 20 30 32 33 35 35 36 35 1 punto medio alto y 2 puntos bajos pruebo el pantalón en la muñeca si dejamos así podría ser un pantalón corto muy bonito pero seguimos con la pernera larga a partir de ahora voy a hacer el punto enano en el primer punto y no en la cadeneta salto el punto enano y la cadeneta y hago un punto enano en el primer punto en todas las vueltas siguientes voy a tejer los puntos medio altos las vueltas impares empiezo a tejer en el primer punto el mismo punto donde hemos hecho el punto enano tejo la mitad de la vuelta y hago un aumento a mí me gusta hacer los aumentos así un punto tomando la hebra delantera y otro punto tomando la hebra trasera así el aumento es menos visible luego hago otro aumento y tejo hasta el final de la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! salto el punto enano en la cadeneta y hago un punto enano en el primer punto las vueltas pares empiezo a tejer en el segundo punto el siguiente punto después del punto donde hemos hecho el punto enano tejo puntos medio altos hasta el último punto y en el último hago un aumento ¡Gracias! ¡Gracias! salto el punto enano en la cadeneta y hago un punto enano en el primer punto lo dejo así para tener la línea recta de la unión la vuelta siguiente es impar entonces empezamos a trabajar en el primer punto dejo la mitad de la vuelta y hago un aumento luego hago otro aumento y tejo hasta el final de la vuelta y Gracias por ver el video. Y la vuelta siguiente es par, entonces empezamos desde el segundo punto y en el último hago un aumento. Gracias por ver el video. Así trabajamos de esta manera para lograr el largo deseado de la pernera. Aquí te dejo las instrucciones en la pantalla, puedes poner pausa y terminar la pernera. Cuando la pernera esté lista, pon play. Aquí tengo la primera pernera hecha y ves esta línea se ve recta y limpia. Prueba el pantalón en la muñeca y si estás contenta, puedes cortar el hilo y esconder los cabos. Haz la segunda pernera de la misma manera. El pantalón está listo, ahora ponlo en tu muñequita. ¿Qué tal te parece? Si quieres aprender a tejer esta blusa, escríbeme un comentario para que yo sepa. El tutorial de esta chaqueta con bolsillos está disponible en mi canal. El enlace puedes encontrar en la descripción de este video. Comparte en Instagram o Facebook tu trabajo etiquetándome Olga Migurumi para que yo lo pueda ver. Muchas gracias por tejer conmigo.